Sí, sí, acá este grifo 715 siempre tiene los precios más bajos y siempre trato de venir acá a echar este grifo. Porque yo vivo... ¿Ven a la estación de 715? Sí, sí, yo vivo por la zona y siempre vengo por acá a echar mi gasolina. Muy buen día, Nicolás. Sí, en realidad en cuestión de minutos solamente, luego del anuncio de exitosa aquí en la estación 715, llegaron los taxistas para poder recibir este vale, pero también para que nos puedan contar este día a día de ellos. Estamos también con la administradora de la estación 715, porque hoy exitosa ha dado un apoyo a estos taxistas con los vales de combustible, pero la estación 715 lo da a diario de la forma en la que uno encuentra los precios de los combustibles. De hecho, los más bajos que se manejan hoy por hoy en el estándar de centros de abastecimiento de combustible en la capital. Justamente sí, y el tema de los precios lo que hace que entiendo ustedes tengan una alta demanda de taxistas, de personas que justamente requieren de este combustible. Claro, sí, porque nos encontramos en el primer puesto de todo San Juan, que estamos a menos precio, ¿no? Y la calidad del combustible es bueno. Siempre nos hacemos, les preguntamos a los taxistas, ¿no? ¿Qué tal? Es este, los combustibles, me dicen, sí, es un buen precio, es muy bajo, pues, ¿no? Es importante. Y ahora, Nicolás, aquí, por ejemplo, hay un caballero. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buen día. ¿Dónde se encontraba usted? ¿En qué parte de San Juan de Lorigancho cuando escuchó la convocatoria? Me encontraba bajando de Montenegro a dejar a mi niño al colegio, y del colegio ya me dirigí para acá, al grifo, porque escuché la noticia. ¿Cuántos años usted transportando a las personas, escuchando historias en su taxi también? 12 años, 12 años como taxista. ¿Qué tal? ¿Tiene usted, caballero? ¿Qué es lo que podría resaltar en estos 12 años? Bueno, para mí, gracias a Dios, todo tranquilo, siempre encomendándome a Dios, todo bien, no he tenido problemas, todo bien, gracias a Dios. La situación ahora mismo con el precio de los combustibles, que estuvieron muy elevados, en algunos puntos continúa, incluso estando a un precio que para ustedes a veces resulta inaccesible, en el sentido de que, digamos, dificulta y aminora el ingreso que le queda a ustedes día a día. Ah, no, sí, claro, o sea, por ejemplo, en el caso de mi carro, uso gasolina, entonces siempre tengo que estar echando, por ejemplo, antes se echaba cada cuatro días, a ver, tengo que echar cada tres días porque sea más caro el combustible, demasiado caro. ¿Trabaja más horas para poder cubrir esa demanda que ha subido? Sí, obviamente que tengo que trabajar más tiempo. ¿Más tiempo también en casa? Claro, menos tiempo en casa, menos tiempo con la familia, pues a veces, sí. ¿Es lo que se pide esta situación? Porque la de ustedes se comparte por miles de taxistas en todo el país también. Ah, no, claro, o sea, bonito sería pues que los gobernantes hagan las cosas bien para tratar de que baje no solamente el combustible, sino las cosas, porque también la canasta familiar ha subido bastante y no alcanza, pues obviamente ahora hay que dejar más a la casa para más plata para que nos alcance para poder cocinar, para poder alimentarnos. ¿Cuál es su nombre, caballero? Santos Torres. Señor Santos, y por eso justamente es que le vamos a entregar uno de los vales de combustible de Nicolás, porque ya están aquí los diez taxistas, ahí está, para usted con este vale, se acerca al punto de abastecimiento y le van a llenar gasolina, petróleo, lo que use su vehículo, y como él, Nicolás, está ya acá esta fila extensa de diez vehículos que han llegado a este punto para que puedan justamente abastecerse de combustible aquí en la estación 715. Caballero, ¿qué tal? ¿Dónde se encontraba usted cuando usó la convocatoria? Estaba yendo justo, salí a trabajar y escuché la radio y me di media vuelta, estaba por la estación Santa Rosa. ¿Cómo son estos días? Complejo, entiendo, por el tema de los precios también. Sí, estaba brava la situación, ha subido bastante los precios de combustible, también de las cosas del hogar, el pollo, el azúcar, que ha subido una barbaridad. ¿Quién lo espera en casa cuando acaba la jornada, en el día a día? Mis hijas, mis hijas, mi esposa, mi familia, que bueno, ahora hay que trabajar un poco más para tener un poco más, ya que las cosas se han subido bastante. ¿Igual llega un descanso y a seguir al día siguiente? Sí, sí, de todos los días, de lunes a domingo. ¿No hay feriados a veces para usted? A veces no hay feriados, hay que seguir trabajando, porque si no trabaja, no comemos. ¿Cómo taxista, caballero? Lleva 15 años ya. ¿15 años? 15 años, 15 años como taxista, entonces. ¿Auto propio, alquilado? Felizmente, gracias a Dios, auto propio. ¿Se consiguió con esfuerzo, imagino? Sí, sí, con bastante sacrificio, bastante trabajo, así como trabajamos de lunes a domingo ya. ¿Y es tragoncito o ahorra el carrito? Felizmente, felizmente es un poco ahorrador, no es un motor muy grande, pero sí, de todas maneras, consume gasolina. ¿Cuál es su nombre, caballero? Fran, Fran Pérez Vega. Señor Fran, a usted también, por supuesto, le vamos a dar su vale de combustible, que sabemos, será de una ayuda, digamos, por lo menos ya hoy llegará más a la casa. Bastante, claro, claro, esto va a ayudar bastante, ya me voy a ahorrar el 50% de lo que le he hecho cada tres días. ¿Y hasta más ahora entiendo echando combustible que antes? Sí, sí, más, más, más. Antes gastaba, le echaba cinco días, para cinco días, ahora cada tres días, dos días tengo que echarle la gasolina para andar. Caballero, muchas gracias, que siga y que tenga un muy buen día sobre todo ello, Nicolás. Bueno, aquí estamos en estación 715, está en la avenida Circunvalación, muy cerca al colegio Ramiro Priallé, Girón, los antropólogos, en la manzana de Lote 4, ya para cerrar nada más acá hay también un caballero. Caballero, ¿qué tal? ¿Dónde se encontraba usted cuando escuchó la convocatoria? Acá por Marical Cáceres. ¿A qué hora salió a trabajar? ¿O recién salía? No, a las seis y media. ¿Todos los días es ahora? Sí, todos los días es ahora salgo. ¿Cuáles son sus rutas, digamos? ¿Usted se va a algún paradero, quienes van al trabajo, al colegio? Sí, sí, por Marical Cáceres siempre paro cuadrado, porque es un paradero de taxis, y de ahí ya agarro carretas para abajo, para todo el segundo y gancho, y aparte ya salgo a Centro de Lima también. Entiendo. ¿Qué hora llega usted a casa? ¿Hay horarios para que pueda descansar durante la media mañana? Coméntenme un poco. A la tarde, llego a mi casa a dos de la tarde a comer, descanso tres horas a las cinco, después salgo a otra vuelta a las cinco, hasta las once de la noche, así para que alcance para la casa. Correcto. Ahora, imagino que hay más horas de trabajo, entiendo, para poder cubrir ese elevado monto del combustible. Sí, amigo, ahora aumentó mi trabajo más, porque yo he descansado un poquito más, hasta cuando tengo tres pequeños en mi casa, que con ellos compartía esas horas que he descansado, pero ahora ya no puedo compartir mucho, porque ya descanso menos y tengo que salir más rápido a trabajar. Bueno, imagino que esos tres pequeños son la fuerza, el motivo de usted día a día. Claro, amigo, como todo padre, ¿no?, que siempre tu familia, tus hijos, es la fuerza, como usted dice, es la fuerza. ¿Usted usa combustible de 90, petróleo, comenta? 90, amigo, 90, 90, sí, sí. ¿Cómo has sentido? Acá en 715 el precio está bajo, pero a veces supongo lo puede agarrar la ruta en un grifo más elevado. ¿Cómo ven los precios? No, sí, sí, acá en 715 siempre tienen los precios más bajos, y siempre trato de venir acá a echar este grifo. Porque yo vivo, yo vivo... ¿Ven a la estación de 715? Sí, sí, yo vivo por la zona y siempre vengo por acá a echar mi gasolina. Muchas gracias, bien. También vamos a darle su vale de combustible, ahí está, para que lo... ¿Cuál es su nombre, caballero? Sí, José, José Rodríguez. José, José, bien, Nicolás. Entonces, de esta manera es como exitosa junto a estación 715, hace la entrega de estos vales de combustible a los 10 primeros taxistas que han llegado en tanto asisto a la convocatoria. Ellos estuvieron aquí haciendo su fila, han esperado, y ahora ya van a empezar a ser abastecidos en la estación 715, aquí en San Juan de Lurigancho, Nicolás.